Le decía pipi y a Alicia le decía piqui piqui. Bueno, él lo encontró un amigo de mi sobrino, que mi sobrino en ese tiempo vivía conmigo, en la avenida Don Bosco, en un día de tormenta, estaba currucado contra un garage, y bueno, sintió compasión, sintió misericordia, y actuó en base a estas cualidades, ¿no? Lo puso en una cajita, y justo pasaban por casa, y yo le dije, ¿no querés que lo cuide yo? Que yo capaz que lo voy a saber cuidar mejor. Y él me dijo, la verdad que sí, porque yo no tengo los medios para alimentarlo, y bueno, lo alimenté un mes y medio, hasta que abrió los ojitos, y después mi sobrino dejó de vivir en casa. Entonces le pedí a Alicia si me lo podía cuidar, porque yo trabajaba mucho, y no tenía tiempo disponible como para cuidarlo, era muy chiquito. Y Alicia aceptó a seguir cuidándolo un mes y medio más, hasta que pasó la edad de la adultez, vendría a ser. ¿Y qué mensaje queremos dejar? Y bueno, yo primero no quiero que responsabilicen al policía, que lo tenía en el hombro y le estaba dando de comer, porque en realidad nosotros le educamos así a ese gorrión. Y bueno, yo tenía una amiga que justamente días anteriores había encontrado uno más bebé, no tenía ni plumas, y ella había consultado con un veterinario, y el veterinario le dijo que le dé alimento de gato o de perro, remojado en agua, y eso hice, le di alimento. Yo tenía una gata y un perro, le di remojado en agua y comía eso, y se alimentó de eso un mes y medio. Después mi amiga le dio más variedad, le compró sorgo, mijo, lo que comen los pajaritos, le daba fruta, naranja, ciruela, sandía, toda la fruta, comía de todo un poquito, semillitas, o por ahí llamarlo, quizá para verlo nomás, pero no queremos volver, que vuelva en jaula. En realidad él en la jaula se acostumbró a comer solo, él después llegaba, picoteaba todo, después volaba, en la casa de mi amiga estaba suelto, cada tanto lo soltábamos, cerrábamos todas las ventanas, las puertas, y andaba suelto, y se acostumbró a picotear y comer solo. Cuando ya empezó a comer solo, entonces dijimos, bueno, es hora de soltarlo. Estoy segura porque vi una foto, vi una foto que me mostró una vecina, que está sentada en un potecito transparente, y le vi la cara y estoy segura que es él, estoy segura. Aparte, qué gorrión silvestre, salvaje, va a ser tan dócil así, de subirse al hombro y de comer de la boca, si no es el nuestro, que desde chiquito le enseñamos a comer de la boca. Cuando era chiquitito, yo le daba semillita de girasol molida, así que le picaba con la boca, y le daba y comía de mi boca, y lo mismo hizo Alicia también, mi amiga.